Así es, el pasado sábado en la tarde-noche, pues cayó un torrencial fuerte de agua, granizo y mucho viento, donde nos perjudicó en algunas comunidades del municipio lo que es cultivo de maíz, frijol y algunos traspatios de la gran mayoría de las comunidades. Hubo afectaciones en la luz eléctrica ese mismo sábado y domingo. Y también comentarle caminos vecinales a rancherías que están incomunicados hasta ahorita, hasta la fecha, por el deslave de las fuertes lluvias de tanto granizo que nos cayó. En particular la comunidad de Tandameña, que es una barranca muy profunda y están incomunicados. Ahorita hay vehículos detenidos, no hay pase vehicular. Cabe mencionar que nuestro municipio es un municipio serrano que cuenta con superficies muy profundas las carreteras, muy sinuosas las carreteras. Entonces sí nos afecta mucho ese siniestro por las lluvias. Bendita agua, ¿verdad? Pero igual. Y en el caso de estos últimos días, ¿ya no se han presentado más lluvias o cuál es la condición? No se han presentado lluvias. Desde el sábado a la fecha no ha habido lluvias. Ha habido viento, pero lluvias no se han presentado. Y los trabajos de restablecimiento de caminos y demás, en cuanto el tiempo lo permita, me supongo que ahorita todavía está pues húmedo. Así es. Nosotros estuvimos rehabilitando con horas hombre para esas comunidades, pero pues no nos favoreció, que se desclavó mucho. Estamos en espera de tener contacto con la alcaldesa para ver los pormenorios, ver la logística y pasar a realizar esos trabajos.